Bueno, te lo hago Ya, dale Ay, tengo miedo Te lo hago solo Te lo hago solo No, espérate, no, no, no La mayonesa La mayonesa, la mayonesa No No, la mayonesa Elegí una Mayonesa o huevo Mira, 10 segundos cada una 10 segundos cada una No No, no 10 segundos cada una Pendejo Le puedo, le puedo No, 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 así no Así no, así no se vale Una por una Y harto Le tiro No, no, no A tu cabeza A Ateros auriculares Ahora voy a buscar los otros auriculares Bueno Y me paso No, no, no No, no, no Una línea entera ¿Así? Si Y después perdíselo ¿Cuántos segundos es esta? Para la intro 10 Si no me la haces, te juro te violo Ay, lo que asco No No, no, no No, no, no Y después, recuerda Recuerda que tení que hacerte un circulito con pura mayo Y ya Y se la guía la cámara Más, 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 más Más, 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 más Y ahora, y ahora, tení que... Ahora, ahora Ahora otra vez porque se la guía la cámara Es gel Si salí de acá, chupame los huevos Jajajajaja Jajajaja Pámonos iré a bañar Que ya está No, no, no ¿Te pasa a huevo? Espérame, espérame, que que le tocó La playoff Oye. ¿Qué te dije? No, espérame La mayo Tenías que hacerte un circulito, antes de echar tu huevo Ya lo hice Ya lo hice No? ¿P Ț « Te pasa a mayo? Ese no te voy a echar el circulito» Sí, miró Miró tu epel raro Si, miró tout el llamado El circulito con mayo ¡Mueve la vuelta! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Para, la mano! Te llamo el huevo y te lo esparcico igual que la mayo Ya te echaste la mayo, no he puesto atrás ¡Esperen! ¡Shh! ¡Hagan silencio! ¡Esperen, eh! ¡Hola! 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 ¡Hola, qué tal! ¡Fuerte, eh! ¡Que suena, que suena! ¡Ahora grita! ¡Ayuda, mamá! Sí, se lo va a hacer, se lo va a hacer ¡Pero mirá! Si no grito, me lo haces igual, eh ¡Ah, no, pu! ¡Tení que gritar! ¡Hijo de puta! ¡No, pero obvio, obvio! Pero hago de... No, no te hago de... De 10 segundos y 10 segundos y 10 segundos ¿Cómo que no va a hacer nada? ¿Por qué no va a gritar? ¿Por qué no va a gritar? ¿Por qué no va a gritar? ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Pim, pan! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Sí, compañero! ¡No quiero la intro! ¡Chau! ¡Ah, no, qué! ¡Chau! ¡Ah, no! ¡Qué gay! ¡Ay, qué gay! ¡Aquí está mal díaz! ¡Aquí está mal díaz! ¡Chau! ¡Tengo la web en serio, ¿ahí tú? ¡Gracias! ¡Chau!